Más de 4.000 cartuchos por minuto salen disparados a una velocidad brutal superior a los 1.000 metros por segundo. La maquinaria gira sin piedad, como un mecanismo de relojería diseñado para transformar en chatarra a cualquier estructura sólida que se le interponga. Cuando los ingenieros estadounidenses diseñaron el GAU-8 Avenger, no se limitaron ni con el tamaño ni con la capacidad destructiva. Por algo es conocido como una de las ametralladoras más grandes jamás construidas. ¿Existe alguna forma de escapar a ese poder? Desde su puesta en servicio, muchos han intentado resguardarse de sus proyectiles calibre 30x173, y muy pocos salieron con vida luego de ello. En este nuevo video de Mundo de Armas, queremos invitarte a un juego de supervivencia donde el enemigo es uno de estos impresionantes cañones rotativos. Trincheras, tanques, helicópteros y aviones. ¿Existe un refugio capaz de soportar la brutalidad del GAU-8? Acompáñanos a descubrirlo. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética llegaron al punto más crítico de su relación. En aquel entonces, el mundo se encontraba en un fino equilibrio sostenido por los misiles de ambos bandos. Una suerte de pacto de paz entre dos personas que se apuntan mutuamente a la cabeza con ametralladoras. Una de las principales preocupaciones de Estados Unidos era el avance de los soviéticos en Europa y cómo podría afrontar una avanzada terrestre, teniendo en cuenta que la Unión Soviética tenía la flota de tanques de guerra más grande del planeta. El tío Sam necesitaba un arma capaz de penetrar el blindaje de esos vehículos. Y así fue como, en 1972, nació el GAU-8 Avenger de 30 milímetros. Al cabo de cinco años, entró en servicio y, desde entonces, ostenta el honor de ser la ametralladora de cañón rotativo más brutal de la historia. Con un largo total de más de seis metros, incluyendo su sistema de alimentación, y un peso de 281 kilogramos, esta mole resultó tan impactante que, técnicamente, el A-10 Warhawk fue diseñado alrededor de la misma. Si partimos de la idea de que el GAU-8 fue concebido para penetrar el blindaje de los carros de la Guerra Fría, puedes dar por seguro que esconderte, por ejemplo, en un T-64 soviético sería prácticamente inútil. Te aseguro que no querrías estar dentro de este tanque. Puede que la estructura externa parezca intacta, pero el impacto de miles de proyectiles perforantes no solo lo dejan fuera de combate, sino que aniquilan todo en su interior. En este material recientemente desclasificado, podemos ver cómo un vehículo talibán es interceptado por el fuego del GAU-8. La ráfaga dura segundos, pero el resultado es devastación total. Así que intentar escapar en un automóvil sería una sentencia de muerte. En gran parte, los responsables de tu muerte serían estas gigantescas municiones 30x173 milímetros. Estas vainas de color dorado son capaces de penetrar madera, concreto y metal, o de transformarte en una nube de sangre y huesos rotos. En caso de usar munición perforante de blindaje, la velocidad de salida es de 1.013 metros por segundo, generando una energía combinada de 200.000 joules. Para que tengas una referencia, el gigantesco rifle antimaterial Denel NTW-20, cargado con cartuchos 20x110 milímetros, genera una energía de 42.000 joules, una cifra despreciable al lado del poder de la Avenger. En la superficie del blindaje liviano de un tanque de la Guerra Fría, esos cartuchos atraviesan como cuchillo, transformando el carro en la tumba de sus ocupantes. Lo curioso es que ambos armamentos no están tan lejos en longitud. El Denel llega a los 2 metros en su versión más grande, mientras que el GAU-8 tiene una extensión de 2.8 metros. La verdadera diferencia aparece si tenemos en cuenta el bestial sistema de alimentación de la Avenger. Mientras el NTW-20 emplea cargadores de tres cartuchos, el cañón rotativo se alimenta desde un tambor gigante de casi 4 metros con un sistema hidráulico propio. El GAU-8 es un arma con varias décadas en servicio, por lo cual los tanques más modernos pueden ser un hueso demasiado duro de roer. Ni siquiera nos referimos al Challenger 2 o a una de las últimas actualizaciones del ARAMS. Ya el T-80 es un digno enemigo para el Avenger. De cualquier manera, seguramente ningún soldado se sienta tranquilo dentro de un tanque que sufre el impacto de miles de balas por minuto, por más fuertes que sean sus defensas. Algo fundamental a tener en cuenta es que la destrucción que puede causar un armamento sobre una estructura blindada depende de muchos factores, como la munición utilizada, el mantenimiento del vehículo objetivo, el ángulo de caída de los proyectiles, la velocidad y la zona puntual donde impacta, ya que no todas las partes están igual de protegidas. Descartados los tanques más antiguos, tal vez pienses en esconderte en un refugio o fortificación, pero prácticamente todas esas estructuras son susceptibles al poder de penetración del GAU-8. Esta guarida talibán experimentó en primera persona la ráfaga de fuego del Avenger. La reacción del soldado norteamericano lo dice todo. Lo más terrorífico es que gracias al diseño de sus cañones, se trata de un arma increíblemente confiable que puede disparar de forma continua por horas. En otras palabras, no se detiene hasta dar con su presa. Entre 1994 y 1995, en un periodo de pocos meses, los A-10 norteamericanos dispararon más de 10.000 cartuchos 30 milímetros desde los Avenger, y el registro de fallos y atascos fue prácticamente inexistente. Un edificio abandonado o un búnker pueden ser un buen refugio temporal, pero afuera estará un depredador listo para disparar hasta que tu protección sucumba. Esto sucedió en la Guerra del Golfo y en Afganistán, donde los A-10 destruyeron búnkeres, bases e incluso piezas de artillería, aprovechando las escasas defensas antiaéreas de los insurgentes. La principal virtud del GAU-8 es su capacidad para disparar grandes proyectiles de tipo alto explosivo o perforante de blindaje con uranio empobrecido, ideales para destruir superficies sólidas con varios milímetros de espesor. En el diseño original, el piloto de la A-10 podía cambiar entre dos cadencias de disparo, 2.100 o 4.200 disparos por minuto. Con el tiempo, esto se modificó, fijando una cadencia de tiro fija de 3.900 disparos por minuto. Esto equivale a 65 disparos por segundo. Prácticamente en lo que tardé en decir esta oración, el GAU-8 ya descargó un poder destructivo suficiente para convertir un tanque en chatarra. El cañón del GAU-8 tarda aproximadamente medio segundo en alcanzar su velocidad máxima de rotación, realizando 50 disparos durante el primer segundo y entre 65 y 70 a partir de entonces. Esto es posible gracias a un concepto bastante más antiguo que el Avenger, los cañones tipo Gatling. Básicamente, son ametralladoras rotativas que emplean varios cañones, lo que acelera la cadencia de disparo y reduce el estrés en cada uno de los cañones. Ahora bien, esconderse en tierra es muy difícil. Pero, ¿qué hay de un helicóptero? Tenemos malas noticias para ti. En el impresionante historial de victorias del A-10 se incluye la destrucción de dos helicópteros iraquíes durante la Guerra del Golfo, siendo el primero de esos derribos realizados por el Capitán Robert Swain el 6 de febrero de 1991, en los cielos de Kuwait. Eso fue especialmente significativo, ya que tanto el A-10 Thunderbolt como el GAU-8 fueron diseñados para el ataque a tierra. Entonces, ¿cómo logró Robert Swain su baja aire-aire? Muy fácil, volando por encima de su objetivo. El piloto se encontró con dos helicópteros enemigos. Cuando estos lo divisaron, se dispersaron de inmediato. Fue en aquel momento que Swain decidió darle uso al GAU-8. Fueron tres ráfagas. Las dos primeras fallaron, pero la tercera dio en el blanco y el helicóptero cayó de inmediato. Parecía que le había explotado una bomba, recordó más tarde Swain. El GAU-8 suele relacionarse solo al legendario A-10, un arma con escasas bajas aire-aire más allá de la hazaña de Robert Swain. En ese caso, puede que la mejor forma de mantenerse a salvo del poder del Avenger sean los cielos. El único problema es que este cañón es tan versátil que incluso ha sido instalado en el Gold Keeper, un sistema de armamento de proximidad autónomo que se emplea para la defensa de buques. Básicamente, es trasladar el poder de fuego de un A-10 a la cubierta de un barco, lo que le permite destruir cualquier amenaza aérea próxima, desde drones a aeronaves. No existen las armas perfectas. El GAU-8 Avenger no puede destruir a los tanques más modernos. Y la plataforma principal para utilizarlo, el A-10 Warhawk, ya es una nave algo obsoleta, aunque bastante resistente. Más allá de eso, la brutal cadencia de fuego y la excelente penetración de los cartuchos 30 milímetros de este cañón lo transforman en el armamento Gatling más implacable jamás construido. Y respecto a la pregunta que dio puntapié a este video, ¿hay forma de sobrevivir al fuego del Avenger? Bueno, lo mejor es nunca estar frente a los siete cañones rotativos de esta bestia. Así llegamos al final de este video, pero antes de despedirnos, nos gustaría saber qué otro armamento quisieras que analicemos en nuestros próximos videos. Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Ahora sí, nos reencontraremos en la próxima entrega de Mundo de Armas.